Bueno, hemos terminado el Campeonato de España, estoy súper contento de cómo he ido. Ha sido una temporada perfecta, sin fallos, he podido ganar todas las mangas. Bueno, voy a recordar mucho este año. Y quiero dar las gracias a Urbana España, César Rojo, por todo el apoyo durante estos años. Estoy contentísimo. Un saludo, ahora sí es muy fuerte. Gracias por ver el video.